Seré sincero al verso más profundo Con esta inspiración y mi alma de trotamundo En ocasiones son canciones con sabor a esquina En invenciones son visiones, un viaje a la china Solo imagina y mira, son las cosas de la vida El poder de la mente combate con la aspirina Tu mierda la letrina, los gachos son la vitrina Demagogia, hipócrita, son síndrome y mentiras Escupiré tu lápida, la previa en hojas pálidas Rasearte de esta forma no es mera casualidad La fluidez, la madurez, pero no soy una fruta La morderé como manzana, a ver si lo disfruta Deshurtiré el surecé y nano el mundo entero Dibujaré a mano al zapa y sano un rap chileno Redactaré un te quiero, siendo cucharada cero Tinker al queriendo del mundo de los carteros Provengo nunca julero, ni tampoco tan rapero Solo soy un amante de la rubia, ¿qué más quiero? ¡Ay! ¿Por qué no te callas ahí? No vi que molesta ¿Y por qué no te vas a la mierda? ¡Ay! ¿Por qué no te callas ahí? No vi que molesta ¿Y por qué no te vas a la mierda? ¡Ay! Real hip-hop Hip-hop What the battle Un beña Un be actículo A un bea un coche A un coche A la mierda Un be apa Un coche A un coche A un coche ¿Por qué no te vas a la mierda? ¿Por qué no te vas a ir al un coche Gracias.